Las 10 pizzas más caras del mundo Seamos realistas, a todos nos encanta la pizza, una de las comidas más populares del mundo. La pizza realmente se puede encontrar en casi todos los rincones hoy en día, en una tonelada de variedades interesantes con muchos ingredientes diferentes mezclados para obtener una increíble pizza para todos los gustos. Es bastante fácil encontrar nuevas combinaciones de pizza, por eso muchos chefs de todo el mundo han hecho todo lo posible para crear la mejor pizza que existe. Las pizzas más caras del mundo incluyen complementos exquisitos como trufas, caviar e incluso oro y diamantes, por eso su precio puede parecer un poco loco. ¿Interesado en ver cuáles son las mejores de las mejores pizzas del mundo? Quédate hasta el final para que veas la mención honorífica, no te lo vas a creer. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Pizza de filete de ternera de Kobe, 66 dólares. No hay oro ni diamantes en esta. La Kobe Beef Steak Pizza, que se vende en Domino's en Japón, quiere ser una pizza de lujo a través de la carne de Kobe que la cubre, que también le da su nombre. ¿Qué tiene de especiar la carne de Kobe? Bueno, las vacas de la región de Kobe en realidad son alimentadas con cerveza y masajeadas para que la carne de su heredero sea jaspeada, jugosa y tierna. Aparte de eso, esta pizza también incluye patatas y cebollas. La cadena de restaurantes Magic Oven en Toronto, Canadá, creó esta pizza vegana sin gluten, adornada con una hoja de oro de 24 quilates. Sus ingredientes son orgánicos y tan saludables como vienen. E incluso podrías comer la hoja de oro también. Estas pizzas especiales a veces se han denominado pizzas céuticas debido a su combinación saludable de ingredientes. Número 8. Pizza Triple Maffer Wheel. 140 dólares. La pizza Triple Maffer Wheel, y disculpen mi pronunciación, se sirve en Domino's y su base consta de tres capas con queso en el medio. Tiene un precio de 140 dólares si pides todos los ingredientes encima, lo que podría hacer que sea extremadamente espesa y bastante difícil de comer. Pero especialmente en Japón, esta pizza ha sido un gran éxito durante años. Número 7. Pizza Gordon Ramsay. 250 dólares. Esta pizza, que lleva el nombre del famoso chef, se puede degustar en el famoso restaurante Maze de Londres. Durante mucho tiempo, esta pizza ha estado en el libro Guinness de los Records Mundiales como la pizza más cara del mundo. Pero ahora, ocupa el séptimo lugar en esta lista. El precio anterior es relativo a la cantidad de trufas que deseas. Aparte de las trufas, esta pizza está cubierta con puré de cebolla italiana, con pasta de trufa blanca, mozzarella de búfala, queso fontina, panceta, hierbas frescas y champiñones. Nada mal, ¿eh? Número 6. La C6. 450 dólares. La pizza C6 se puede disfrutar en Stevenson Pizza en Richmond, Colombia Británica, Canadá. Con delicias como langosta termidor, bacalao negro de Alaska, salmón ahumado, langostino de tigre y caviar ruso o cetra. Número 5. Pizza Nino Bellissima. 1,000 dólares. El precio de un PlayStation 5 en Amazon en estos momentos. Esta increíble pizza tiene un aspecto realmente excelente. De ahí, el nombre de Bellissima. Creada por el chef Giovanni Aspatala, esta pizza se puede degustar en el restaurante Gina's en el Upper East Side de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Tiene un tamaño de 30 centímetros con una corteza fina, dos colas de langosta y seis tipos de caviar. Aparentemente, hacer una cuesta 720 dólares, por lo que su beneficio es de solo 280. Todavía, bastante bien por una sola pizza, ¿no? Número 4. Pizza Royale 007. 4,200 dólares. Con esta cantidad de dinero, ya puedes comprar un lindo vehículo. No uno nuevo de el año o de años recientes, pero te puede llevar donde quieras ir. El restaurante Domenico Krollan Haggis Glasgow Reino Unido creó una pizza inspirada en el superespía James Bond. La pizza tiene un tamaño de 30 centímetros y combina algunos de los ingredientes más caros del mundo, como el caviar empapado en Don Periñón, el salmón ahumado escocés, la langosta marinada en coñac centenario, los medallones de venado, el jamón serrano de la máxima calidad de añejo y vinagre balsámico. La cobertura está hecha de copos de oro de 24 quilates y aparentemente la creación de la pizza fue realizada por el señor Krola para recaudar fondos para la fundación Frid Hollows. La compró el abogado italiano Maurizio Morelli, coleccionista de vinos finos y trufas. Número 3 La señora Verdun 4,250 dólares El propietario de Matsu Pizza ofrece una mezcla única de trufas blancas, langosta, caviar y hojuelas de oro de 24 quilates y el precio que pagas asegurará que un chef personal venga y la prepare en tu cocina. El restaurante está ubicado en Verdun, Montreal, Canadá y también ofrecen una hamburguesa de 333 dólares en su menú en caso de que quieras visitarlos. Número 2 Pizza para los amantes 8,180 dólares La pizza para amantes en la pizzería familiar de Fabita en Henrietta, Nueva York cerca de Rochester, es una gran idea de marketing debido a la conexión con el Día de San Valentín. Pero parece que el restaurante cerró en 2008, por lo que supongo que no se vendieron muchas piezas. La pizza tiene forma de corazón y además de ser una pizza normal, estaba salpicada con diamantes y un anillo de diamantes más una botella de Don Perignon. Los propietarios probablemente esperaban que las parejas se comprometieran en su restaurante e inventaron la manera perfecta de hacer la pregunta. La pizza más cara del mundo se puede encontrar en Salermo, Italia y es la creación de Renato Viola para un público selecto. Un tamaño de sólo 20 centímetros suficiente para dos. No para mí. Los ingredientes son sin duda exquisitos. La elaboración de la propia masa tarda 72 horas, dejándola reposar un buen rato antes de ser cocida. Una vez hecha la masa, el resto de la pizza se prepara en el acto. La flor está certificada como orgánica IAP. La sal proviene del río Mooray en Australia para agregar más sabor y un hermoso color rosa. Esto es sólo el comienzo. Hay tres tipos de caviar encima. Osietra Royal Prestige, Caspia Osietra Royal Classic de la costa iraní y Caspia Beluga, todos muy raros y costosos. La langosta extraída de Noruega y también hay mozzarella en la pizza junto con otros siete tipos de queso. Para hacerlo aún más sabroso, tiene Champagne Cruclos du Menznil, 1995 para realzar el sabor del pescado. Brandy Cardenal Mendoza Carta Real para hacerla única. Y el último licor es el Coñac Luis XIII Remy Martín, el coñac de mayor calidad en el mercado y lo que le da el nombre a todo el plato. El servicio está incluido en el precio. En el espacio viene un juego de vajillas y cubetería de una edición limitada exclusiva y la pizza se sirve en tu casa. El propio Renato Viola viene con otro chef y un sumiler a tu casa para preparar la pizza, para que ni siquiera tengas que ir a un restaurante. Mención honorífica. Pizza en el espacio. Un millón de dólares. En 2001, Pizza Hut se convirtió en la primera cadena de restaurantes en realizar entregas al espacio. La pizza fue enviada a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete de reabastecimiento y tuvo un costo de un millón de dólares. Literalmente, un par de horas más tarde, te pones mojones más caros que tu casa. Estas fueron las pizzas más caras del mundo. Yo, en lo personal, me sigo quedando con Pizza Hut, mi hermano. Me encanta la suprema gruesa. Me encanta el quesito, el delicioso, delicioso pepperoni, la salchicha italiana, la salsa de pizza. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzáe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dondequiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos. Gracias. Gracias.